Muy buenos días, estas son las noticias más importantes con las que despierta Colombia. Hoy, martes 31 de octubre de 2023, portada del diario El Colombiano de Messi. Linda en el top 10 del mundo junto a Messi y su balón de oro número 8. Lionel Messi campeón del mundo en Qatar 2022 ganó su octavo balón de oro, superando a Mbappé y a Haaland. Este lunes en París, en mujeres lo obtuvo la española Aitana Bonmatí. Linda Caicedo ocupó el noveno lugar en la foto con el astro argentino. Estoy más que dispuesto a tener una relación armónica con Petro, esto fue lo que dijo Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez, el alcalde electo de Medellín, adelantó cuáles serán sus primeros decretos, envió un mensaje a los funcionarios de la alcaldía y explicó en qué consistirá la auditoría polense. Así votó el Valle de Aburrá, de acuerdo al boletín 73 de la Registraduría, en cantidad de votos. Andrés Julián Rendón, 651.247. Luis Pérez Gutiérrez, 248.186. El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que esta semana se conocerán los primeros nombres de su comité de empalme. En Antioquia, eligieron a 22 alcaldesas, en la mayor cantidad de elegidas por elección popular. La cifra más alta había sido en 2019, con 12. Las 10 sorpresas de las elecciones en el país, Petro fue derrotado en su bastión de Bogotá. Unos partidos, debutantes pisaron fuerte y otros hechos. El papel de Luis Manuel en la vida de su hijo Luis Díaz. Con el secuestro de su papá a Luis Díaz, le han arrebatado al nombre que más incidió para que él fuera futbolista. Luis Manuel ha sido importante en su vida y su carrera. Colombia endulza el Halloween de 104 países. Mientras en el país, ventas de chocolatinas, dulces o bombones crecerán hasta un 30%, las empresas de confitería también endulzarán la celebración de Halloween en 104 países a los que exportan, entre ellos Venezuela, Estados Unidos y Ecuador. ¿Y sin presión electoral, Petro logrará reformas? Si bien el gobierno sufrió un revés en elecciones este domingo, hay voces en el Congreso que señalan la opción de que se impongan los apoyos a cambio de mermelada. Todo porque los congresistas ya no están sujetos al castigo de las urnes. El dólar abrió a 4.060,83 centavos. Euro 4.375,89 centavos. Petróleo Bren 87,45 dólares. Petróleo WTI 82,59 dólares. DFT DTF 13,43 dólares. KP a 1,59 dólares. VR 355,150.